¡Qué hubo, parceros! Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Tras una larga demora, yo sé, lo siento, lo que ha pasado es que, pues, vienen cambios grandes para mi canal y quería publicar un anuncio muy importante para todos ustedes, pero como que no estaba preparado el anuncio, no he publicado porque estaba esperando el anuncio, pero después me informaron que Sofía Castro haya subido un video analizando inglés y como que, la verdad, yo conozco a Sofía, pues, no la conozco, pero yo sé de quién es desde comienzo en YouTube. De hecho, me cae en cuenta de ella cuando ella dejó un comentario en un video mío hace como tres años y me dijo en inglés, I love you, Zach. Entonces, desde entonces, como que yo siempre he visto sus videos y me parece que es muy buena onda. La apoyo desde lejos. Es muy chévere ver cómo ha crecido, así que buena vibra, Sofía. Lo que yo hago es analizar el inglés de youtubers. A veces yo también disfruto mucho de hacer otros videos. Si no has visto mis otros videos, échenle a una vista. Acuérdense que el español no es mi idioma nativo, así que cuando hablo en inglés no suena muy estúpido, pero yo creo que me escucho más cariñoso y más tierno hablando de español y, pues, creo que tengo más, como, carisma, yo no sé. Así que vamos a hacer este video analizando sin criticar. No es para criticar porque, pues, todos sabemos que, pues, si no han visto, ya saben, es más difícil hablar el segundo idioma y es más, uno es más propensa a cometer errores cuando está hablando de otro idioma. Entonces, pues, con mucho amor y cariño vamos a empezar con este video. Vamos a analizar el español de Sofía. A ver. Uy, pero habla muy bien el español. Sí, eso sí puede decir. El internet aquí es una mierda. La puta vida. Eso, por eso voy a dejar de hacer YouTube porque la puta vida me estresa. La puta vida. Ok, ya llego. Entonces, a ver. Uy, como Sofía Castro tiene esa habilidad de enredarse hablando español. A ver cómo se enreda hablando en inglés. Pero es como que yo pensé que iba a empezar el video hace dos minutos. Tiene miedo, se le nota. Fueron 15 horas poniendo sus títulos. Fueron 15 horas poniendo sus títulos. Bueno, ehm. Ahí voy. Por favor, Sofía. Si tú puedes. Ay, ahora adentro. Ya. Muy bella. Comentemos ya, por favor. Lo que me parece más chistoso es que habla con el mismo, pues, tono de voz como en español. No, no, mira. James dice que es muy embarecante. Porque el inglés no es mi primer lenguaje. ¿Sabes? Yo soy colombiano. La Sofía Vergara en Shakira. ¡Está vivo! Pues, por lo menos, puedo decir que es muy entretenida verla hablando en inglés. O sea, no me cuesta como verla porque se pone ese mismo tono de voz y pues es muy chistoso. Hasta el momento va con mucha fluidez. O sea, se le escucha muy fluido todo lo que dice. A ver. ¡No quiero ser judío! ¡Ups! ¡Ups! Eso es precisamente lo que estoy haciendo. Lo siento, Sofía. Es, no te estoy juzgando, te estoy analizando y es con mucho cariño que lo hago, ¿no? Es por ser mala onda. Te quiero ayudar en lo que pueda para que hables a la perfección el inglés como yo. Yeah, yeah, you heard that. What up, girl? What is up? Okay, here's the thing, here's the thing, here's the thing. Okay. Es que habla con mucha, mucha fluidez. Se le escucha un acento, pero habla con demasiado, pues, confianza, ¿me entiendes? Es como que ella sabe que se entiende y no se equivoca hasta el momento. Y es capaz de decir como frases con, o sea, que son muy comunes, que uno debe tener mucha familiaridad con el inglés para poder decirlas. Así que, hasta el momento, va bien. Okay, I don't want to be judged. Please don't judge me. If I say something wrong, please forgive me because... Esa mujer es una loca. En inglés o español, o sea, no cambia. Es... O sea, no es que digo que es mala, pero está loca. De buena onda. Muy chistosa. Muy chistosa. Y con demasiada energía. Crank in English is so much fun. I'm going to do my best if I say something wrong. Forgive me, but I'm only human. Okay, I se equivoco. Dijo, I'm going to do my best if I say something wrong. Creo que quería decir, I'm going to do my best to not say anything wrong. No sé. O sea, se le entiende como en el contexto, pero ahí como que hablo mal. Pero todavía no te estoy juzgando, Sofía. I'm going to get out of my bedroom, because this is getting weird. So, here's the thing. Está muy chistosa. Está muy chistosa. Oh, hi. Now I'm in my bedroom. Yay. The day is awful today. I'm going to show you. The day is awful today. Ay, como que. Today is awful. There's some more coming. Tomorrow. 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 You're probably wondering, why do you speak English? When did you learn it? How did you learn it? I'm going to be real on it with you. Let me sit down, because this is giving me a little bit of anxiety, so here I go. Hold on. En inglés, uno diría, I'm getting a bit anxious. O sea, lo más común es, I'm getting a bit anxious. No es tan común decir, it's giving me a bit of anxiety. Así que se nota que hay frases. En español, que está traduciendo a inglés. Oh my God, I'm feeling. I'm only human, after all. Oh my God, I'm getting a bit of anxiety. Oh my God, you guys, I'm so excited for getting in college. I guess we start, you start. Ok, I learned English, I don't know how I learned it, but, ok, first of all, it was because of my brother. My brother, he taught me how to speak English, but I also don't know to watch movies with subtitles in the original language. La verdad es que sí, está muy divertido. Yo estoy leyendo Netflix, viendo Netflix, no estoy leyendo Netflix, estoy viendo Netflix. Distrito Salvaje, un montón de series, Elite, La Casa de Papel, con subtítulos en español y con el avión en español. Eso ayuda bastante a que uno aprenda, así que se le nota. O sea, esa mujer habla bien el inglés. Also learn English, I always tell my, I always tell my, I always tell my friends, watch the movies in their original language. We took subtitles, because you will learn, you will learn. And I think that's also why I learned English. Wow, ok, no está diciendo cosas complicadas, pero en cuanto a su nivel de explicarse y decir, o sea, algo muy suave, o sea, algo que se trata de sí, tiene un nivel bastante avanzado. Y le dicen que, se dice, o es, o sea, yo he escuchado que lo que uno primero aprende en el idioma que aprende es hablar de sí mismo. Porque eso es lo más relevante. Cuando uno conoce una nueva persona, uno empieza a hablar de sí. Entonces, eso es como que la habilidad más importante para poder avanzar a, pues, describir otras cosas, hablar de conceptos abstractos y toda esa vaina. Entonces, pues, el primer nivel, digamos que ha cumplido. Sofía Castro ha cumplido el primer nivel. Bien hecho, Sofía. Si me quieres mencionar en tu canal, no me voy a poner bravo. Te quiero. Sí, a mi novia. Ay, por Dios, ese programa es el peor programa, menos valor, más, más, como se dice, tacky, más, más, de mal gusto. O sea, ¿por qué viste eso, Sofía? Claro que lo amaste. Yo tampoco, porque ese programa es horrible. Se acaba de como enredar un poco. Es que yo creo que se le nota que su forma de pensar en las cosas es un poco atrasada en, o sea, no es decir como que atrasada de que sea muy mal, pero es como que se le demora un poco más en completar un pensamiento cuando está hablando en inglés. Como a mí me pasa cuando estoy hablando en español, como que yo me pongo las cosas más complicadas y ella está haciendo lo mismo. O sea, podría haber dicho lo que acabo de decir en una oración dos máximo, pero ahí está todavía hablando de cómo he aprendido de inglés. I think you learn English by practicing. Here's how I realized I knew how to speak English. When I was in seventh grade, I don't know, something in my school changed and there were like levels of English. And I was on the highest level. I realized I knew English and I understood English because when I did my test to see on what level was I, it was really... No, sería what level I was, o sea, no es necesario ponerle on what level was I, sería on what level, no, what level I had o what level I was on. Así es como lo diríamos nosotros los hablantes nativos de inglés. Pero es muy, muy entretenida hablando en inglés. Le voy a dar ese cumplido, cumplido, le voy a dejar muy claro que es capaz de hasta burlarse de sí y echar chistes, echar chistes, hacer chistes y no se le escucha mal para nada. Es muy, es muy chévere escucharla. ¡Yay! Here's the thing, we started out with friends, it was over, it was a picture, and yeah, yeah. Did you be both? Hi guys, ciao, I hope you're still watching this, because wow, wow, I'm making a huge effort to speak English right now. Oh my god, you boys, today is a special day, because my boyfriend and I are... I think I know you. I don't know how to say, I don't, oh my god, oh my god, I don't know how to say it in English. My boyfriend and I, like today is our day, like 11 months ago we became boyfriend. Anniversary, today is your anniversary, con gusto, so bien. And girlfriend, so I have to buy something for him, it's not that I have to, but I want to buy something for him. Just a small thing, you know, some ice cream or some stuff that he can take home and enjoy. If you're watching this and your first language is in English, don't judge me, thank you. Oops, lo siento, te estoy juzgando, no mentiras, en ningún momento estoy juzgándote, Sofía, la verdad, estoy mirándote con ojos cariñosos, pero no tanto para hacer molestar a tu novio, pero la verdad, o sea, es muy chévere de ver, por fin, porque yo me preguntaba, yo sabía, yo había visto que ella atendió o asistió clases, en inglés o en la escuela en inglés, había hecho algo en Estados Unidos, si no me equivoco, pues sabía que ella habla inglés, entonces ya que la he visto aquí hablando, puedo decir, en resumen, tiene un nivel avanzado, yo, a mí me gustaría escucharla siendo entrevistada, porque yo creo que puede ser que está un poco oxidada su nivel de inglés, puede ser que su nivel de listening, de escuchar, no es tan avanzado, o pues no es tan... Es como que uno puede perder la práctica, y puede ser que no ha podido practicar mucho escuchar, así que puede ser que en este momento no ha perdido su habilidad de hablar, pero puede ser que ha perdido un poco su nivel de escuchar, o puede ser que yo no sé de lo que estoy hablando, y me estoy enredando como ella. Bueno, básicamente, habla muy bien, quisiera verla en situaciones más complicadas, donde estuviera hablando con un hablante nativo, quisiera verla ahí hablando de cosas más profundas, más académicos, pero en este video solamente habla de sí, y lo hace bastante bien, tiene un acento, pero la verdad no es, pues, no es muy pesado, es muy suave, no impide la comprensión, su acento, entonces yo le pongo como un A, muy bien, hasta de las mejores que yo he escuchado en este canal va Sofía, Así que ya son las 2 de la mañana, y tengo que trabajar a las 8, y hice este video para hacer el primero, ojalá que les hayan gustado, y saludos, se les quiere mucho, pendientes que hay mucho que va a cambiar en mi canal, y les voy a explicar todo en el próximo video que yo subo, a menos que haya otra celebridad que haga un video hablando en inglés, porque esos videos no se necesita nada de pensar, se los hace ya, así que se les quiere, chao.